La Banda de la Institución Educativa 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 Federico Villarreal La Banda de la Institución Educativa 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 Por resolución ministerial número 16705 del 20 de agosto de 1962, en el segundo gobierno del presidente Manuel Prado, se crea el primer colegio de varones de Miloflores, adoptando el nombre del ilustre matemático Federico Villarreal, siendo su primer director y fundador el licenciado Carlos Miranda. Poseedor del primer estandarte municipal, Miloflores, Ciudad Heroica, 2008, tetracampeón de los desfiles de los años 2011, 2012, 2013, 2014. Campeón del desfile escolar, Lima, Región PNP, 2014. Campeón del último desfile escolar en Miloflores, en el año 2019. Medalla de Oro Internacional de Tecnología en Corea del Sur. En su haber cuenta de 154 gallardetes, siendo así el orgullo marcial de Miloflores. La visión y misión institucional se basa en la formación de un alumno analítico, crítico, amante de la ciencia y comprometido con Dios y la patria peruana. Por tradición, el entrenamiento de la gloriosa escolta y batallón, está a cargo del ex alumno e instructor, Miguel Augusto Méndez. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Fuerte el aplauso para la institución educativa, Federico Villarreal, de Miloflores. Gracias por ver el video.